Hola, si no hablas español pero aún quieres ver este video, puedes activar los subtítulos ingleses aquí. En curva, sea quien sea. Yo soy David González y bienvenido a Automatizame.net Primero que nada no olvides suscribirte a nuestras redes sociales, ya sea Facebook o YouTube. Recuerda que si de algo te sirve a ti este o algún otro video mío, a mí me sirve mucho que le des un like, que compartas y que hagas algún comentario. Gracias, te dejo los links abajo. Bueno, como te mencionaba al principio, esto va a ser un video bastante cortito donde vamos a ver cómo poder solo desactivar esas notificaciones para que no te agarren en curva. A lo mejor tienes un viaje largo que hacer o a lo mejor estás esperando algún mensaje y no quieres que alguien lo vea. Especialmente en esas ocasiones vamos a desactivar las notificaciones para que, pues como lo decía al principio, no te agarren en curva. Muy bien, lo primero que vamos a hacer es abrir nuestra aplicación en su teléfono, nuestra aplicación de Android Auto. Ya que la tenemos abierta, nos vamos a ir a las opciones, configurar y aquí hay un apartado donde dice notificaciones. Ver notificaciones de mensaje podemos apagar y también notificaciones de mensajes grupales. Podemos apagar este o en grupo, incluso podemos apagar las notificaciones de nuestras multimedias como canciones o podcast. Pues entonces así de fácil podemos encender y apagar esas notificaciones y evitarnos de uno que otro problema. ¿Va? No tiene chiste. Cuando termines tu viaje o la siguiente vez que vayas a salir en tu carro, pues puedes simplemente activar estas notificaciones y regresar como siempre. Espero que te haya gustado este video. Fue algo rápido, pero muy práctico y especialmente puede que te saque de uno que otro problema. O mejor dicho, te los evite. ¿Va? Gracias. Adiós. Hi, if you don't speak English... Hi, if you don't speak Spanish, you can activate the subtitles down here and still watch this video. No. Hi, if you don't speak Spanish, you can activate the subtitles down here.